¿Ya esta grabando? Si ¿Y si anda allí? ¿Hay algo o que? ¡Hey! ¡Saluditos! ¡Saludos! ¿Cómo estamos? Un punto de saludarnos, un punto de saludarnos ¿Aquí estamos? ¿Hay algo allí? Fíjate que un islamo me salió aquí, fíjate Fíjate que en este río es bien O sea, es bien este... ¿Cómo te quiero decir? Extraño que venga el pescado porque este pescado es el que había antes en el río Lempa Saludos a todos los suscriptores ahí, saluditos bendiciones para todos con otro video más, el cual era salvadoreño aquí estamos siempre ¿Lo agarraste? No, es que agarralo fuerte no te va a ir Agarralo fuerte agarralo la cabeza que no te va a ir no te va a ir agarralo la cola y mira que es listo porque no hay islamo no, es que hay islamo ahí no es la primera vez que veo islamo en este brava aquí gracias Álvaro aquí estamos saluditos para todos bendiciones que Dios las bendiga ponela aquí ponela aquí aquí estamos con Angelito Compa un gran amigo salude también a a todas las razas conocidas que viven en Méril saluditos a todas bendiciones que Dios las bendiga miren estas son estas son las islamas islamas se acuerdan de las islamas islamas había donde era lempa chorrera era arriba de la presa hoy están abajo de la presa porque este pescado es mitad mareño y mitad de agua dulce entonces aquí estamos saluditos tenemos aquí este muchacho que es una cosa seria pues ahí para para alinear el pescado pues y bendiciones para todos fíjense que lo bonito es que que uno aquí en estos rios se le pasa de maravilla pues se le pasa de maravilla porque convive con con las demás amistades amigos y lo bonito es hacer lo bueno y lo correcto en la vida Dios me bendecido y a todos que están ahorita celebrando el día de en ingles por favor en ingles el día del pavo en ingles como dice usted en ingles que están celebrando en Estados Unidos I don't remember I'm sorry ah no recuerdo eh celebrar el día del pavo I forget no celebrar el día del pavo en Estados Unidos el día de jolote chumpe como el salvador como dijo aquella en independencia no no hoy es el día del pavo el día del guajolote en Estados Unidos saluditos para todos los que están disfrutando eh se llama se llama este yo me has tapado como que le diga este día el día de acción y gracia acción y gracia el día de acción y gracia saluditos para todos los que están celebrando bendiciones al pasar es que aquí estamos decirle que gracias a dios todo bien para todas las personas en el mundo entero el coquero salvadoreño los saluda saluditos para para don carlo ahí hasta giotto saluditos para los hermanos vigiles saludos para también a donny a donny conocido como cangua hasta atlanta georgia y saluditos también para un ex jugador hijo de esta persona que está allí de este muchacho que está alineado del pescado de cristian saludos para cristian un ex jugador del club deportivo calvario bueno siempre llevan al club deportivo calvario saludos para giovanni saludos también para rodolfo quintero eh saluditos para todas las personas y que dios los bendiga que estamos ya empezando a alinear del pescado el salvador esto es la fila alvaro bendiciones 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 allá tenemos también la sirvienta miren es la sirvienta ahí está la cocinera hola como están muchachos tranquilos ya está listando es que está un poco complicado porque está húmedo pero es que usted ha sentido el juego como va a hacer el juego si usted en vez de aguar se acaba allí ¿y pozo que está haciendo allí? ya lo siento más de la edad yo creo que nosotros vamos para arriba, allá está listo, allá está el juego vaya que ha prendido el juego y mirá, fíjate que este está haciendo porque en 3 horas lo iba a prender este está haciendo el rodando mirá, tenemos la hibrancha la hibrancha es que viene la que viene en el lefanten la trajeron de allá de abajo del puente de allá de los jorcones y este echalo ya está un carnudo no, ahora quedó fuego si, tiene que haber prendido ah, fue el nombre de allá afuera tiene la poliñal y un sordo entonces, pero tenemos a esta cocinera a donde está, quiere acceder fuego yo lo he prendido pero aquí está ya lo había prendido ya lo había recogido brazo allá ponía más que arriba, dijeste la hija es la niña Marcela jajaja jajaja pero cuando va a vender fuego ángelito en lo helado en lo helado ¿eh? no, quería improvisar ¿cómo? ángel avivaba todo quería improvisar tu cara papá pumba ¿cómo te pones a creer si es agua? no me había aprendido y estaba la llamarada ya, ¿no viste? entonces, aquí tenemos un saludo allí para don Jaime un saludo allí a don Jaime ya sabe que aquí estamos y cualquier día que venga ¿es el pescado que te damos o lo agarras? es de que una parte alfaqueado lo mate alfaqueado lo mate en un río aquí por un lado cerca de Honduras ah, no jodas es que vos no bando pescado? no, yo a 10 metros de onda yo, pachito, mejor no me meto ah, no, oye ángelito no hombre, es andísimo a noche anduvo pescando ¿an noche? y ahorita que lo va a pescar también ah, pues no, lo vamos a mañar para arriba ah, pues no, lo vamos a mañar para arriba ah, pues no hombre nosotros esperamos que no se iban todavía para que probaran este pescado de verba allá abajo ahí les vamos a mandar un pejito hay que ir allá a Angelito porque la proveen bueno, y decirles saludos también allí a las hijas de Angelito ¿cómo va? a Glenda a Heidy a Heidy saluditos Heidy saluditos Glenda y saluditos también para una niña la nieta de Angelito que siempre mira los videos y ahí está el abuelo, mire ahí está el abuelito ahí está mi abuelita ahí está mi abuelita ahí está mi abuelita saludos también para una niña que es seguidora también que se llama Brianny hasta Mérilla saludos también para, para Carlitos Carlitos es un amigo que, un niño que... que es originario de San Juan que vino, vino a hacer un video con el coquero salvadoreño saludos también para, para unas muchachas americanas viven en Mérilla el coquero salvadoreño aquí estamos mire hoy en la noche la noche ¿qué habla Don Leito? ¡como! yo, que como me iban a dar un plato de ropa me iban a dar las pescadas por eso ¿qué es? nosotros empezamos a casarnos y no te haría para que, para... para compartir porque este pecado no es... o sea... no es puente es buen pescado ahí llegamos a que nos lleven la prueba ahí Angelito mañana se la va a llegar ahí en la cama decirle que aquí estamos bienvenidos todos los suscriptores Angelito, alguien allí allí saludos para todos los amigos los primos y toda la raza que ve este video en todo el mundo lo ve creo yo va Virgilio en todo el mundo saluditos para todos los suscriptores de todo el mundo y estos son miren la Islama pescado rico, sabroso, delicioso saluditos para todos, bendiciones que Dios me los bendiga el cosquero salvadoreño ahí está siempre grabando el video, darle las gracias también a estos muchachos, al que tienen la cámara y allí a este muchacho a don Erasmo ¿cómo se llama? ¿Hijo de quién es? Don Santos Pijullo ¿Hijo de quién es? Les presento allí a Don Santos Pijullo Saludos allí a la sobrina la sobrina que está allá en México o sea que este es Santos Pijullo Santos Pijullo Santos Pijullo es cabrón este Saludos a la sobrina allí a Maryland ¿A Lesslie? ¿Quién es la sobrina? Sí, es la hija de la sobrina milla espero que pronto venga la remesita porque ¿Usted es familia con Angelito? Sí, prácticamente, pero el problema es que como él casi no me quiere mucho dice que no somos familia y todo eso ¿Por qué? ¿Porque este es modelo y el Celito? No, yo le digo que siempre los parecemos en los ojos porque como los ojos verdes Ah, pero yo te dije que antes era más... ¡No! Si este no se va a bañar en la piel del sal porque este era feo y se va a bañar ¡Qué bonito ha salido! ¡Oh, guapo ha salido! Fíjate que la primera vez que llevamos a bañar allí y no es cuando lo sacamos no salió otra vez ¡Ja, ja, ja! Pero como ahora... ¡Me marajo! Pero como la cosa es de que hay que volverlo a bañar ¿No? Entonces tuvimos que viajar de vuelta y sumergirlo para que ya... Ya nació más hombre completo ¡Me marajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos también para dos de estos! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Para Axel y Ariel! ¡Saluditos para Axel y Ariel el coquero también un saludo! También un saludo... Saludos ahí para Carlos Mediardo López Saludos hasta Agües, Virginia, Arisunburg Saludos a los de Mérida Saludos a los de Atlanta, Georgia que miran mis videos Saludos hasta Houston, hasta saludos hasta a los camaradas de La Loma de Sebastián, Candelaria, Liz Canales ¡Quita el coquero! ¡Mírenme! ¡Como sabró de ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es lo bonito! Bueno, decirle que estamos contentos, alegres por estar aquí Esta es la quebrada del sitio y aquí le dije la quebrada aquí le dije el paso, el paso hondo aquí era la calle Viejo antes entonces es muy inventado entonces aquí estamos cerca del Nancito del Nancito es un cantor que pertenece a San Carlos al municipio de Villanueva Sí, Villanueva Sí, Villanueva ¡Ajá! Bueno, como van a ver este muchacho, miren, es cosa seria, miren Ya estuvo, ya estuvo, ya está solo ¿Y él es el cocinero que está? ¿Y usted dónde aprendió cocinar? Fíjate que como yo estuve en Estados Unidos un tiempo ¡Ay no hombre! En los restaurantes, en Silver Spring ¿En qué restaurantes trabajó usted? ¿El restaurante chino o...? Trabajé, en el restaurante chino, ahí trabajé Ah, no hombre Entonces ahí aprendí, pues, bueno ¿Aprendí chino también? Aprendí a hacer una comida que se llama chun chinchán ¡Ah chun! Este, pero... Vos ves que aquí, pues, la gente no sabe mucho de comida, ¿me entiendes? Ajá Entonces, no es porque improvisáramos aquí ¿Pues es que tiene arroz con camarones de chinchinchán? Arroz con huevitos, ese es el arroz chino ¡Ah no hombre! Si hombre, claro ¿Y el mitillo, el mitillo cuando prepara arroz con huevitos, si eso le encanta? ¿Y el tío como los cuido? No, si yo los cuido, ya ando siempre la pastillita yo para él ¿Puede pastillita como? Porque como él me confusiona Fíjate Por eso siempre cargo de la pastillita, fíjate ¿Pues es que de repente él... Si, de repente él cae, pero en realidad no puede estar cuando no está ahí En realidad no puede estar él Pero... Arroz con camarón, tú no ha ido a Estados Unidos Porque no te dijo en chino, ¿cómo le dices? ¿Cómo le dices, arroz con camarones? Ya le dije yo, ya le dije ¿Cómo le dices? Se llama chinchinchán No... Combinecho FanRoy Combinecho FanRoy Combinecho FanRoy Combinecho FanRoy FonRoy Saludos para todos Esto se trata de que sonría, que usted ría allá en los lejos que están en todo el mundo entero Saludos también para los hermanos Catracho Los hermanos hondureños, bendiciones ahí Saludos los hermanos de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, bueno, todo el mundo entero Saludos a mí, hay alguien muy especial El compa Está en Nueva York Oh, saluditos para el compa originario de Honduras El compa, saluditos que yo lo vendí allí, compa Bueno, les acordamos que fue también parte del Club Deportivo Calvario Recordarles que alguna persona que quiera colaborar con Club Deportivo Calvario Vamos a estar en las fiestas patronales desde el 19, 19, 20 y 21 Lo que quieran, una bolsa de agua, un fardo de agua, un churro, lo que quieran Les digo que con gran amor, nosotros Club Deportivo Calvario los saluda Su representante y el otro representante se llama Gary, originario de Majatepeque Estamos siempre luchando, apoyando a la juventud Gracias a todos también que nos han ayudado Saludos a Oscar del CID también por darnos un uniforme Saluditos ahí a Will Saluditos a Usmin también, bendiciones para todos Y aquí estamos con más videos, con que era salvagraño Ahí estamos, ahí estamos, saludos a todos